La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fueron! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pres, Pico! ¡Soy! ¡Zero, ¡Zero! ¡Zero, ¡Zero! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Lemonikola, saldí oír! ¡Luego! ¡Luego, saldí oír! ¡Ajmo Nikola, dale, nazgali! ¡Ajmo! ¡Ajmo Nikola, evo, para mío, slede, Nikola Vladije! ¡Ajmo Nikola, evo, para mío, slede, Nikola Vladije! ¡Ajmo Nikola, evo, para mío, slede, Nikola Vladije! ¡Ajmo Nikola! ¡Ajmo Nikola! ¡Ajmo Nikola! ¡Ajmo Nikola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Evo ga! ¡Bravo, Milano! ¡Suscríbete al medano! ¡Suscríbete al video! ¡A que verlo! ¡Suscríbete al video! ¡Va! ¡A que verlo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡No se velo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niguri! ¡Longión fuera a este bello, ¡estoy! ¡Sinete! 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 ¡Vamos! ¡No la vida! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡No puede, srđene! ¡Veja, srđene! ¡Veja, srđene! ¡Veja! ¡Veja, srđene! ¡Zarričar del dino! ¡Vejales! 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 ¡Eurote y...! ¡Alnépe! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay jugador que esté ampliado! Se sale en el están olvido. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Pomeri! ¡Pomeri! ¡Lukiću! ¡Uh! ¡ márcanito! ¡Aba ti he nad CC! ¡ yarquilla! ¡Lorićal! ¡Lorićal! ¡Adiós! ¡Lorićal! ¡Lorić! ¡Lorićal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Es un chup! ¡Cielo es la clase! ¡Suscríbete! 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 Te des debas, oh pienso! ¡Mirnos míraros, obviamente! Ah, te descarguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!